Hola mis amigos del canal, en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo poner correctamente los conectores al terminal de los cables coaxiales aquí tengo un rollo de cable coaxial de 300 metros ya de largo y acabo de abrirlo en este momento y así viene de fábrica la punta sellada con esta goma ahí están las características del cable ok, entonces miren así viene armado en este en una especie de madera ahí está, miren, un rollo, un pequeño rollo ya esto utilizo para hacer las instalaciones y tengo también, les voy a mostrar ahí en la parte de arriba de mi mueble aquí tengo antenas una tras otra y allá también tengo, estas son de 90 centímetros y estas son de 60 centímetros aquí en los brazos podemos ver cuántas antenas todavía me quedan una, dos, tres, cuatro, cinco tengo aquí y de las azules tengo un, dos, tres, cuatro, cinco también ambos son 10 antenas que tengo para instalar ok, entonces aquí vamos a ver para instalar necesitamos los conectores ya, pero también tengo estos estos conectores también que sirven vamos a sacar uno que sirven para fijarlo el cable a la pared ¿verdad? ok, esto esto aquí uno lo pone aquí ya, y puede así clavarlo a la pared para que se sostenga ¿verdad? este cable este clavo es de aluminio resiste, no se dobla fácilmente puede clavar al concreto ok tenemos aquí el NB de lo que yo ocupo para instalar han visto en todos mis videos que ocupo esto vamos a sacar uno para mostrarle aquí miren este ok aquí están sus con marca y algunos datos ok miren estos son muy buenos ¿por qué son buenos? porque son no se pega fácilmente aquí el agua y resiste alta temperatura y también cuando lo conectas aquí el cable esto de aquí lo logra cubrir al de esta manera voy a intentar con una mano hacer miren ahí sale y lo cubre ahí queda dentro el cable ya entonces llega a perderse por ejemplo aquí miren ya entran se escondería ahí ok entonces eso quería mostrarles miren aquí tenemos más de estos ok también tengo estos otros estos universales también aquí están algunas características también son son buenos su nivel de ruido es 0.1 aquí entonces bueno si tiene su quieren verlo vamos a abrir uno tiene su su coma a ver a no 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 este no este es otro esta marca miren ves y es de 0.3 su nivel de ruido seguramente le cambiaron algún momento aquí está su gomita del original lo voy a mostrar otro este no es el que viene de estar a ver vamos a ver este es este vamos a abrir ya que ya que en el en el empaque está el dibujo y es blanco este es ya este miren así es trae esta goma miren pues ahí están sus características aquí bueno ya bueno lo he probado son buenos así es su forma ya y trae su goma para conectar al cable de esta manera no así cual cosa que cubra al cable y cuando conectamos cuando conectamos aquí ya de esta manera a ver le voy a mostrar cuando conectamos de esta manera aquí lo logra cubrir ya quedando cubierto el el cable no hay hay miren para que no me entre el agua interesante no entonces ahí lo vamos a dejar tengo tengo aquí más esto otro más tenemos mucho más aquí hay otra de otro modelo otro de otra marca miren este tiene de ruido 0.3 este este de aquí es plomo vamos a sacarlo ahí está plomo su característica lo dejamos hasta un lado y también tengo estos otros miren este de aquí más grande esta otra marca miren sus cajas más grandes a comparación de esta miren vamos a abrirlo les quiero mostrar antes de hacer la conexión si ahí está miren miren esta que les parece este pues no son aquí están sus características vamos a tratar de verlo ahí ok miren este tiene para dos salidas ok es muy bueno muy bueno yo lo he probado muy bueno ok lo guardamos en su casa vamos a poner este otro lado acá tenemos otro del mismo ahí miren acá hay más todavía tenemos más de estos otros aquí igual tengo este aquí les quiero mostrar este es un conmutador ya un conmutador de señal de señal ok el conmutador de señal lo que hace este aquí es unir los satélites tiene para poner aquí un dos tres cuatro satélites y ya es los cuatro lo junta y aquí se recibe y de aquí se conecta al receptor y las cuatro antenas van a estar en la lista de satélites o también uno puede utilizarlo en el túnel 2 para poner acá en cada uno de estos hasta cuatro satélites para llaves y conectarlo al decodificador para no estar moviendo cada rato así es que tuvieron varias antenas y aquí tengo también los conectores que vamos a hacer en este momento de la prueba ya existen muchos tipos de conectores ya existen diferentes entonces les decía de que hay distintos tipos de conectores por ejemplo este miren aquí esto es lo que yo utilizo porque no necesito otra herramienta muy complicada a la hora de conectarnos y y me asegura de que tiene una buena conexión y también tiene adentro si pueden ver ahí su goma ahí adentro tiene su goma que evita de que le entre agua ok entonces este yo ocupo aquí lo voy a dejar pero también existe este otro miren esto igual hay es muy común también no tiene su goma ya no tiene goma pero podría uno sacarle de este de este otro poner la goma también ya que ambos son muy similares con goma sin goma ya pero mejor material es este otro que no es dorado miren más grueso este más delgado ok y hay otros a ver donde lo dejé acá hay otros como en esta conexión de aquí hay otros también que son así son mira igual son plateados pero aquí esta esta siluetita delgada mientras que esta otra gruesa miren su forma como tuerca esta esa forma de tuerca es delgadita miren en este y no tiene goma así que no no es tan buena sin embargo este otro que le puse a este lado este es con goma y es de lombuena ok entonces vamos también esto quería mostrar la parte que utilizo este de aquí para sujetar a la pared concreto este otro de aquí que lo voy a mostrar utilizo para sujetarlo a la pared de madera ya estos ya cuando de madera son grampas con goma ahí también ok bueno dicho eso vamos a hacer a lo que lo que tenemos que hacerlo y es que tenemos que ponerle aquí le vamos a poner este aquí que tiene goma ya este es el que yo cup ok entonces para ello voy a sacar aquí este que cubre y aquí lo que tenemos que hacer ahí después de marcarlo aquí lo voy a marcar ya es cortar lo voy a cortar ahí lo aparto este alambre ya lo aparto este alambre es el que sujeta el peso cuando es larga distancia ok entonces ya ya tengo ahí descubierto sin el alambre voy a volver a medir aquí miren pero hasta el nivel no aquí igual en ahí muy bien mis amigos no hemos venido hasta este lugar para tener comodidad con las dos manos y hacer el proceso de cómo poner este terminal este conector al cable ok entonces lo que habíamos explicado es que lo ponemos de esta manera lo igualamos y a la a la distancia al tamaño que culmina esta parte que gira a esa parte lo marcamos ya ahí lo voy a marcar y lo tenemos que cortar ya lo cortamos hasta que quede el filamento central para ello preocupando este cuchillo pero ustedes pueden ocupar también se puede ocupar el pilete no ya es la manera más fácil porque todos tenemos acceso a esto ahí miren de esta manera tiene que quedar ok este pedazo le hemos sacado ya ese pedazo corresponde a esta cabecita a esto que gira miren ok ahí ya entonces el siguiente paso cual es el siguiente paso es más o menos voy a poner aquí con la regla a ver con la regla para que miremos a ver más o menos medio centímetro hemos cortado y otro medio centímetro lo vamos a pelar pero esta vez esta vez lo vamos a pelar solo la cobertura negra ya no tan profundo ok al cortar se siente que el cuchillo o el estilete ya está llegando al metal uno va a tener cuidado miren ya de esta manera quedó ok de esa manera entonces lo siguiente que tenemos que hacer siempre es evitar evitar evitemos de que estos metales topen aquí y esto es lo que no se quiere así que lo vamos a apartar así ya lo vamos a apartar de esa manera ok así ya ya lo limpiamos bien garantizamos de que de que ni un metal toque a este centro y lo siguiente que tenemos que hacer es dependiendo del LNV que vamos a ocupar miren le voy a aplicar lo siguiente ya si voy a ocupar un LNV de esta característica que no cubre aquí lo ideal sería que tengamos uno como este que va a cubrirlo aquí ya ahora si vamos a ocupar un LNV como este que ya les había mostrado y hay otros de diferentes maneras que tienen su cobertura como este que lo cubre así entonces no necesitaríamos esta goma para este 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 plástico lo cubre ya entonces para este ejemplo voy a hacer con esta goma ya lo inserto ahí ya lo voy a insertar ahí y luego inserto esto ya aquí lo inserto y empiezo a girar ok lo giro lo voy girando hasta que tiene que ir apareciendo acá el filamento ok vamos girando y nos vamos fijando ya va quedando mire cerca ya está muy cerca esa parte blanca ya muy bien ya llegó a su lugar ok miren se logra ver ok espero que si se logre ver ahí ya entonces lo que uno tiene que revisar es que dentro del filamento y el espacio en blanco que hay el plastofor no tiene que haber ninguna de las mallitas metales ya ninguna aquí alrededor no tiene que haber ningún contacto entre el filamento y este metal ni entre el filamento y su malla que cubre no a esto ok garantizamos eso ya ya hemos hemos culminado con una parte lo siguiente que tenemos que hacer es con el con la cinta aislante ya lo tenemos que cubrir ok esto para que para mejor seguridad ya ahí le damos una dos tres sueltas con mucha fuerza ya con el mismo cuchillo lo cortamos ok mis amigos entonces ya así ha quedado esto el conector lo siguiente que tenemos que hacer es conectar al LNV ya un LNV que no tiene su cobertor aquí no tiene sujetamos esto fuerte inclusive podemos ayudarnos con el alicate para presionarlo un poco más fuerte ya ahí muy bien luego de haber hecho eso lo siguiente que tenemos que hacer es recorrer esto el cobertor ya miren de esta manera ya y se lo presiona con un poco de fuerza ahí ok de esta manera quedaría así ya no entra el agua por ninguna parte ok entonces en el otro caso de que tuviera el propio LNV tuviera su cobertor quedaría de esta manera miren vamos a probar con otro LNV voy a sacar ok por ejemplo con este LNV miren ahí ya que pasa con este LNV lo siguiente miren lo cubre ok lo cubre y no es necesario ya ningún cobertor ahora si no tiene cobertor y lo compraron el LNV y no tiene el LNV esta otra goma esta de aquí como este puede ser que así nomás venga igual no hay problema siempre y cuando su conector de acá tenga goma adentro ya aquí adentro miren tiene una goma negra ya si tiene esa goma no hay problema ahora como vieron así tiene esta goma y aparte tiene esta otra cobertor mejor ok entonces eso mis amigos sería denle me gusta compartan y hasta un próximo video